cómo va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mayor que estamos aquí seguimos vivos estamos del otro lado del charco en europa calor calor fuerte aquí bueno está un poquito más más calmado pero bueno hasta hasta lo que dice en octubre más o menos si decir las temperaturas muy fuertes aquí de este lado del atlántico saluda toda la gente que sigue que sigue ahí suscribiéndose a todos los que se unen también a instagram y dejar todas las redes para que se vaya uniendo a la familia aquí de esta hermosa comunidad a todos los patrones agradecer el aguante que me están haciendo ahora en verano que trabajo y le puedo dedicar menos tiempo al canal así que agradecer agradecer y agradecer que estén ahí vamos con un tema de otro de nuestros patrones amigo la amiga hice capa total está desde el inicio es casi fundadora se podría decir también de lo que es el el patreon el disco que es donde nos comunicamos todos que es un mundo ahí no sé de todo el que quiere entra y va a ver lo que hay adentro eso es impresionante lo que hemos formado vamos con un tema de enano stern la canción se llama 1500 vueltas vamos a darle a nano que no es un tipo que que no falla hasta ahora las reacciones que le hice capo total y altísima y bueno un tipo digamos muy muy clásico a la forma a la hora de no se anda con mezclas y nada es muy folclórico sí con varios ritmos dentro de lo que es el estilo no pero es un tipo digamos que que es muy muy de defender digamos ese tipo de rescatar digamos lo clásico pero dándole toques espectaculares sobre todo la lírica que maneja este flaco la voz que tiene es un tipo muy completo muy completo y bueno cantador canta muy bien escribe muy bien y ejecuta la guitarra impresionante son dos tipos que son completos vamos a darle entonces con 1500 vueltas esto se encuentro en el estudio esto es en argentina esto es un programón de la hostia como se dice aquí en españa es una cosa increíble lo que han logrado digamos este programa este programa que ya no está más no se hace más pero bueno ojalá que lo vuelvan y no sé si en chile hay una lo han replicado si saben que hay algún programa así que que haya hecho con tanta calidad digamos grabaciones de estudio pónganmelo así así empezamos a reaccionar las canciones 1500 vueltas vamos vamos porque presten atención digamos no solamente como la ejecuta sino como digamos maneja los la violencia que le está dando ahora como después maneja los los volúmenes tipo que sigamos muy completo lo que digo ahora vamos a ver la lírica que maneja altísima las canciones de él han hecho grandes grandes artistas de de chile y de latinoamérica digamos digamos gente que que no no puede no puede ser digamos obviar su su gran su alta lírica y le encanta sus canciones y las hace no las tomas prestadas y bueno lo que digo es un grande este tipo es un grande digamos y es joven es joven y para mí es de los jóvenes el uno de los más altos que mantiene el folclore arriba no me doy 1500 vueltas preguntándome qué hacer me mareo y pierdo el rumbo cambiando de parecer busco indicios en las cartas de la borra del café le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe fíjense ahí como así se dice dibujo porque va va haciendo arpegios barpegiando con los dedos fíjense que toca con estos deditos tiqui 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 con el grande digamos hace como sería el bajo ahí acompañó toda la melodía que hizo con la voz con la guitarra es dificilísimo lo que hace pasa que lo hace tan fácil que uno mira para abajo y ni ve la mano para dónde va pero presten la atención porque hace la rítmica que es la parte digamos la más la que le pega más agresivamente pero después es dibujitos acompañando lo que va haciendo con la voz dificilísimo lo que es hacer esto digamos con una guitarrita y él estos son los tipos que realmente digamos uno va a pagar una entrada y cuando va solo no tenés miedo de que de que te falle porque a veces cuando viene una banda no sé si le pasó eso que dice ah bueno viene la banda y yo a rolling stone pero está mi chaguer solo con la guitarra no es lo mismo es lo mismo que ver a que hay ríe ya digamos es una cosa digamos normal pero esta gente ya sabe que digamos es él la esencia de nanostar nanostar es nanostar no espera que esté con distintos capos de si tiene instrumentistas geniales que lo acompañan seguramente pero él solo ya ya digamos es el 80 por ciento de toda su composición es increíble como se acompañan 1500 vueltas pero aún no sé qué hacer mientras más preguntas hago menos logro responder busco indicios en los cielos no sé si algo va a pasar le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral y no tengo ni un mapa para seguir miren miren lo que hicieron ahí fíjense como la mano bajo va siguiendo exactamente lo que hace con la voz es una cosa dificilísima y él ni mira esto es súper ensayado lo hacen los capos digamos y uno lo ve con total normalidad y eso lo que a mí por ahí me da no sé qué que no se reconozca no porque por ahí que sea uno que es músico sabe lo que es hacer eso complicadísimo y este flaco lo hace como si nada entonces la gente dice bueno está bien está bueno pero es seguirse con la rítmica así y manejarse así con esta con esa seguidilla de melodías es difícil y no tengo ni un mapa para seguir no tengo ni una coordenada ni una brújula que diga dónde ir cómo no cómo seguir yo quisiera que la vida misma me muestre el camino no lo mira nada para animal mira un poquito lo que estás haciendo cierra los ojos ya o con la vuelta me doy mil quinientas vueltas preguntándome qué hacer me mareo y cambio el rumbo ahora está utilizando la guitarra como un elemento rítmico ni ni tono le va dando no está totalmente muerta las mutea las cuerdas y que es eso que las cuerdas están sonando digamos únicamente como como el sonido de las cuerdas paradas y utiliza muchísimo este tipo y cómo maneja los volúmenes y la y la agresividad que le pega es impresionante los distintos climas que te va creando no y esos toques de melodía es espectacular este tipo es espectacular hasta hace samba te hacen un montón de ritmos digamos muy muy folclóricos de varios lugares de latinoamérica no escucha a nano y puede haber olores de paraguay olores de argentina olores de uruguay olores de bolivia mismo chile ni hablar lo que digo no es un tipo muy muy digamos presenta sí representativo de lo que es el folclore en general no 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 del país de chile porque él es chileno eso no vamos a negar pero es de todos el latinoamericano este tipo es impresionante cambiando de parecer busco indicios en las cartas de la borra del café le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe aparte hace cosas fíjense la guitarra ya tenés que tener un dominio absoluto presten atención ahora lo que hizo porque en vez de utilizar los dedos que lo utilizó antes haciendo arpegios y haciendo el dibujo melódico lo usó como si estaría usando una uñeta ahora en este momento como si fíjense hizo lo mismo que antes en vez de con los todos los dedos lo hizo con uno solo y de la borra del café le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe y las vueltas cambiando de parecer mientras más preguntas algo menos logro responder y la lírica por dios prestenla te llama 1500 preguntas bueno responder locura total tenés que escucharla 20 veces las canciones digamos y muy buena muy de refraneros utiliza frases muy que se te quedan muy muy pegadas nombre muy bueno muy bueno y no sé cómo hace para tener canciones digamos tan tan altas todas y yo he escuchado la lírica y son muy altas todas no hay no hay alguna que le encontrado alguna no sé que debe haber canciones que por ahí como todo escuchaba hablamos el otro día cuando hicimos la entrevista que agradece también el apoyo que dieron de manu de mano que es impresionante también él me decía no que había canciones que que él hasta él mismo decía no está no van son tan críticos ellos con ellos mismos esta gente que tienen unas perlas por ahí que que para nosotros serían terribles canciones y estos tipos dicen no está no está no está está no está a nivel y vos decís no es así está a nivel es lo que hablábamos no que que canciones que para nosotros son clásicos ellos lo habrían dejado afuera un disco fíjense la locura digamos de la presión que tiene esta gente por ser digamos el nivel que maneja indicios en los cielos no sé si algo va a pasar le pregunto a las estrellas por si haya algún plan astral no puede creer que no tengo ni una para seguir no tengo ni una coordenada es una brújula que diga dónde yo quisiera que la vida misma me muestre el camino no hable tampoco del tema de lo que es a nivel vocal porque ya estoy hablando demasiado de otras cosas no pero este es un capo este es un capo no hay discusión y bueno disfrutar la canción terrible lírica sobre todo ahora lo que es la el estribillo es enorme y utiliza frases digamos de lo que digo yo no mezcla cosas totalmente de de ritmos folclóricos pero a llorna las letras son letras totalmente digamos lo que digo yo a temporales está bueno está bueno esto porque lo pueden escuchar chicos de 15 años personas de 90 es espectacular lo que suena ese estudio tímido se escucha todo que tiene tiene 12 dos carrios dos micros como que tengo yo acá pero el mío sale 100 euros y lo que está ahí salen 50 mil euros cada uno no no es newman de la hostia y eso te toma una mosca y que esté un poquitito con una ala media media rota te la toma una locura una locura y lo que digo no fíjense que tiene abajo únicamente debe tener un compresor de la guitarra son cosas muy sencillas no no utiliza nada nada digamos del otro mundo son cosas muy analógicas y lo que digo todo de cajas sonido de de cuerda de guitarra de nylon la entorchada las de arriba y las otras de nylon totalmente una locura este este flaco digamos es el futuro es el futuro y el presente de del folclore a nivel de a nivel de digamos yo digo de sudamérica este flaco tiene un nivelazo así que nada temazo muchas gracias por pedirlo y me encanta también que pidan de encuentro en el estudio porque es un programa que yo adoro me parece un programa súper súper cultural que han ido bandas míticas y han hecho un sonido único así que nada allí se temazo y nano esterno capo total gracias gente arrivederci